Y arriba Puebla, Jesús Lucero Un día 26 de marzo, como a las 6 de la tarde Por poco muere Simitrion, por las manos de un cobarde Sin tener deudas pendientes, Armando vino a pegarle Simitrion es muy legal, por eso no lo quería Jamás pensó que Armando, por la espalda atacaría Lavándole su puñal, para quitarle la vida Con el puñal en el pecho, Simitrion no se rajaba Cuerpo, cuerpo con Armando, él por su vida luchaba Se lo arrancó de su pecho, devolvió la puñalada La vista se le nubló, y ya no alcanzó a mirar Pero después le contaron, que le pegó en buen lugar Que Armando se revolcaba, clavando con su puñal Dos heridos de muerte, al hospital los llevaron Los dos corrieron con suerte, ya que los dos se salvaron Pero el valor de Simitrion, nunca se nos ha olvidado Adiós mi ayuda querido, no quiero ver caras tristes Adiós el rincón del diablo, mi rancho que tanto quise De Nueva York, mi saludo, yo soy Simitrion Benítez